Amigo, mira la cámara y darnos una declaración. Bueno, aquí estamos como a 3.250 metros de altura en el Cerro Caramanta. El lugar específicamente se llama La Señal, porque me imagino que había una señal muy grande para que el helicóptero aterrizara acá. Esta es la comida, una comida para alta montaña, altísima en carbohidratos, es algo pastosa. Estos grumitos oscuros, esos grumitos oscuros realmente es corteza de árbol que cayó ahorita en una ventisca, pero creemos que es nutritivo. Son unas especies de alta montaña. Amigo, eso ya está hecha de urbujas. Creo que es hora de hablarnos de los ingredientes. Agua escasa, ordeñada de cardos. Decía que dos tazas de leche, la reemplazamos por dos cucharadas de leche en polvo. Creemos que haga el mismo efecto. No, no, no mostremos para evitarnos el, pero esta es la sopa. Excelente. Listo. Ahora vertir el contenido en la hoguera. ¿Ya es hora? ¿Ya hirvió? Pues sí, llueve a burbujas. Echámoslo. A esta altura hierve más rápido. Esa es la mierda, que debe estar más fría que un puta, es el agua. Gracias. Ey, rápido, que nos está evaporando mucha. Vamos a quedar descuadrados. ¿Y revolver? Esto no es muy ortodoxo, pero hay que optimizar. Optimizar esos. La verdad está haciendo mucha hambre. Muy bien. Les hablamos de la cocina. Pérez. Sí, ¿de qué se trata? La cocinética. Multifluidos. Una cocina MSR para alta montaña, multifluidos. O sea, que funciona con gasolina, tiner, éter o los miados de algún enguayabado. Tiene su cortina contra el viento porque, sí, como pueden ver, eso es la clara noche de neblina. Se ve claramente la neblina como pasa. Y hoy hay lluvia de estrellas. Hoy se supone que hay lluvia de estrellas, pero creo que la pasaremos adentro. No siendo más, este capítulo de cocina en la carpa se despide en una nueva emisión cuando nos vuelva a dar hambre. Chao.